hola que más youtubers en este vídeo les mostraré cómo descargar aplicaciones para los teléfonos android en este caso el samsung galaxy s3 es muy sencillo hay muchas aplicaciones que son completamente gratuitas vamos a aplicaciones vamos al play store que es donde están todas las aplicaciones esto está aquí aquí están todas las aplicaciones aquí están todas las que son gratis también ahí vamos a buscar por categoría principales pagadas hay las que hay que pagar las principales gratuitas como facebook sky instagram twitter outlook angry birds vamos a descargar una liviana miremos a ver cuánto pesa angry birds angry birds pesa 33 megabytes no descargarla e descargando básicamente para descargar aplicaciones debe tener muy en cuenta cuál la capacidad de su memoria su teléfono de acuerdo a su capacidad de memoria interna en la cantidad de aplicaciones que puede usted tener en su teléfono en un siguiente vídeo les mostraré cómo ver la capacidad de almacenamiento en nuestro teléfono o qué memoria tenemos interna para saber qué tantas aplicaciones podemos tener o no en el teléfono en este momento el tema en 40 50 por ciento como podemos ver acá arribita la flechita que indica hacia abajo indica que hay un proceso de descarga instalando 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 angry birds instalando una instalación correcta aquí se nos muestran las notificaciones le damos a abrir y así de sencillo es que se instala cualquier aplicación que quieras tener en tu teléfono en su 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 teléfono ¡Gracias!